Alejandro, ¿dónde andamos hoy? ¿Qué tal? Buenas noches, Frankie. Bueno, pues aquí estamos en los corrales, decimos nosotros, en la bodega. Va a haber un entrenamiento para los toros. Tienen 15 días que les dimos una vacunada desparasitada y pues vamos a ver qué tal funcionan, porque han estado un poco arrombadones. Ahí está, ahí está volteando, güey. ¿En dos? No, ya no. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! 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 ¡Prende! ¡Prende, güey! ¡Prende! ¡Prende, güey! ¡Prende! ¡Pemba, apatorro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Bueno pues eso fue todo por hoy Alejandro. Así es Franky, pues buenas noches y nos vemos en la próxima.